Luis Armando, no cabe duda que bailar no es tu fuerte, la verdad. Ahora, una vez que vimos que hasta las bailarinas te volteaban a ver, me falta un poquito tu interpretación arriba, las notas altas. En general, a mí me gusta, me gusta tu trabajo, me gusta tu personalidad. No sé por qué te han nombrado a ti. ¿Le pareció justa la nominación? Me parece que es correcta siempre y cuando los demás no quieran realmente quitarlo de en medio porque puede que gane. Ah, puede haber una estrategia. Puede haber una estrategia, dice Don Enrique. Maestro, si se me permite, Rafa. Pero encantado. Me gustaría debatir con usted un segundo. Es muy sencillo. ¿Va usted a empezar otro? No, 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 con mucho respeto y cariño. Sí. Usted dice que artísticamente no lo hace bien, pero que tiene algo de personalidad, ¿no? Sí. ¿Qué importa más en el escenario? Pues tiene que tener una personalidad. Usted no lo sabe porque usted no lo tiene. Entonces, no sabemos perfectamente que usted quedó crudo. Usted es siete mesino. Pero, ¿por favor? Porque ni su madre lo ganó nueve meses. Entonces, mire usted. Permíteme decir que Luis Armando es tan importante como persona, como cantante. Muy bien. Y las dos cosas tienen un gran valor. El peso. Gracias, señor. ¿Pero usted a qué le da más peso? ¿Otra vez? Es que le hice una pregunta. Respóndale, por favor. ¿Se fue usted por la vía fácil del insulto? No, señor, no, señor. Sí, señor. Eso a mí me parece. ¿Qué importa más? Que cante bien o que haga lo que hizo. ¿Qué importa más? ¿Qué es lo que haga lo que hizo? No sé. Contéste, señor. Bailar no puede. Ok. Al ballet no lo van a contratar. Perfecto. Muy bien. ¿Y la voz? Va muy bien. Tampoco. Esto es una academia. Aquí vienen a aprender. Entonces, ¿qué es una plaza o qué? No sé de qué habla usted. Señor Quintanilla. Pero permítame, señor Quintanilla. Hable usted porque el señor le dice muchas tonterías. Don Raúl, ¿puedo comenzar con una pregunta para usted? ¿Para mí? Sí. Dígame. ¿Qué le pareció la decisión de los propios compañeros? Mire, cuando usted le da poder a los necios, inmediatamente lo primero que buscan es alguien a quien sacrificar. Ese sería el caso de Luis Armando. Realmente, cuando veo este proceso de votación, veo que ninguna de las decisiones que tomaron, verdaderamente es pensada. Está cargada de emocionalidad y de emotividad. Por lo tanto, yo les diría a ellos que fueran un poquitito más responsables para la próxima vez. Que pensaran bien lo que deciden. Porque eso es parte de ser un buen artista. ¿Sí? Y voy con mi opinión sobre este joven. Mire, joven, a mí me llama usted mucho la atención porque no lo entiendo nunca. Acabo de ver un ejercicio muy peculiar de alguien que no se deja presionar. Le dicen que lo quieren correr una bola de sándanos. Y usted, en un ejercicio muy peculiar, que no tiene que ver con la madurez, no se deja presionar. Baila feo, canta feo, hace todo muy feo, y sin embargo lo veo sin presión. Lo cual me hace preguntarme qué le pasa a usted por la cabeza. Es, es, no es un enigma. Es, yo creo que a usted le falta un poquito de educación. No pudo leer, no pudo hacer muchas cosas. Y que necesita de alguna manera, y yo creo que es demasiado tarde, volver a encontrar ese tipo de estudios. Pero tendría que aprender a vivir de otra manera. Le voy a dar dos consejos. No vuelva a hacer un ejercicio religioso de decir lo que Dios quiera. Señor, perdóneme, es lo que usted quiera. Nada más. Acosta y en contra de lo que sea. Siempre va a recibir usted comentarios agresivos y terribles. Entonces, siempre, en el arte, lo importante no es conseguir un lugar, es mantenerse por muchos años. Es perdurar. Es perdurar, inclusive, en la vejez de muchas personas. El Señor ha perdurado durante cinco o seis generaciones, ¿sí? Y es un ser fundamental en nuestra cultura. Don Enrique Guzmán. Ahora, un último, un último consejo. Bueno, aparte de lo que le acabo de decir, que ya no mencione tanto a Dios. Verdaderamente, dese cuenta, cuando está usted siendo un estorbo para los demás. En el fenómeno de la convivencia, uno debe saber dónde cabe y dónde no cabe. Y ser muy prudente con los demás. No molestar a los demás con un comentario que no tiene sentido. Deje de andar haciendo que los demás rindan más de lo que usted quiere. Deje de apoyar a la gente. Aprenda a guardar un maravilloso silencio. Y no se comporte como tonto porque no lo es. Y le voy a decir una cosa. En lo personal, yo lo adelanto. Yo por usted no voy a votar para que se vaya de la academia. ¿Qué dice? Quítame esa cara primero. Estás muy espantado, estás muy tenso. Respira. Por algo, tus compañeros te nominaron. Porque tienes algo. Algo importante que tienes que explotar. Esto te debe de servir para que saques la garra y seas mejor persona. Y seas mejor artista. Y mientras mejor seas, más obstáculos, más envidia, más poderes de ego vas a tener. Entonces, esto te tiene que motivar para crecer y para ser una mejor persona. Como que sea lo que Dios quiera. ¿Qué te pasa, papacito? El sueño apenas comienza. ¿Te pareció justa la decisión de los compañeros? Es una lección que él tendrá que reflexionar. Muchas gracias. Arturo. Luis, mira. En otras ocasiones, hemos visto sentenciados o nominados que se han parecido a ti. Dos cosas muy importantes. Lo primero es que sepas que la gente perdona todo en la vida menos el éxito. Y lo que pasó hoy contigo es un síntoma de éxito muy grande. Lo tienes que celebrar y tienes que estar feliz. Eso es por una parte. Y luego viene la siguiente parte, que es la parte a lo que tú viniste a hacer aquí. Lo más importante es que no te desconcentres. Que lo que acaba de ocurrir se te resbala. Es lo primero. Es lo primero. Y después, decirte que sí, me parece, de hecho, se lo quiero decir al panel. Este hombre es un visionario. Es un precursor. Me hiciste pensar en el año 2043 en cómo se escucharía el género norteño fusionado con el pop. ¿Cómo podríamos ver nosotros un acto circense mal cantado, perfectamente elaborado de este modo? Si los supersónicos quisiesen haber mostrado en el 64 algo como lo hizo este joven, hubiéramos llegado muy lejos. Porque en el género norteño no se necesita cantar bien caballeros. Y hay muchos grandes exponentes de la música norteña que ni siquiera pueden bailar. La acrobacia, el pop y lo que hiciste hoy, aunado con una sonrisa, te puede llevar muy lejos. Y desde luego que tampoco eres un nominado para mí.